... Bueno, una ciudad en estos momentos necesita tener un proyecto que aborde los problemas globales de la sostenibilidad y esto es así fundamentalmente porque en estos momentos nos la estamos jugando en las ciudades entre un 70 y un 80% de las emisiones de carbono se producen en los entornos urbanos por lo tanto necesitamos que las ciudades en su visión de futuro, en su proyecto, en sus estrategias en las iniciativas que van a abordar en los próximos años realmente se comprometan con este objetivo de la sostenibilidad además de esto necesitamos también que las ciudades atiendan a lo que son las demandas de los ciudadanos en cuanto a sobre todo la calidad de vida por lo tanto deben proporcionar unas infraestructuras, unas iniciativas que hagan también viable y que hagan que esos ciudadanos puedan disfrutar de unas condiciones de confort, de unas condiciones de calidad de vida adecuadas y en tercer lugar y muy importante y cada vez lo estamos viendo más vemos como las ciudades se han convertido en los actores económicos por excelencia hay incluso personas que dicen que ya compiten más casi las ciudades que los países y desde esa perspectiva hay un objetivo fundamental que tienen que tener también las ciudades en su agenda que es la de convertirse en promotores, en agentes activos de ese cambio económico que también necesitamos la clave principal podríamos llamarle innovación, es decir, la innovación en estos momentos constituye la única respuesta sostenible a estos retos que tienen las ciudades por delante la innovación y la tecnología son claves que pueden ayudar en primer lugar a disponer de esas infraestructuras sostenibles y que proporcionen una calidad de vida adecuada a mejorar el confort de los ciudadanos y al mismo tiempo la innovación y la tecnología son las claves que van a estar por detrás de las oportunidades de desarrollo económico que el ámbito urbano está ya generando para las empresas por lo tanto desde esta perspectiva podemos concebir las ciudades claramente como catalizadores de la innovación necesitamos tecnología en las ciudades pero necesitamos una aplicación sensata de la tecnología no se trata de llenar las ciudades de redes wifi, de sensores, lo que se trata es de aplicar tecnología de manera sensata y siempre al servicio del proyecto y de la visión de futuro de la ciudad por lo tanto desde un centro tecnológico como Tecnalia podemos contribuir de manera bastante clara y así lo estamos tratando de hacer a incorporar la tecnología y la innovación a esa visión de futuro que las ciudades están articulando de incorporar la innovación a lo que son los proyectos y las iniciativas estratégicas clave de esas ciudades y por lo tanto redundando en esa mejora de la calidad de vida, de la calidad de vida, del confort de los ciudadanos en la ciudad y al mismo tiempo estamos tratando de desarrollar nuevas oportunidades de negocio en primer lugar para empresas ya existentes vinculadas a esa ciudad, a ese territorio desde el punto de vista de que pueden encontrar en las soluciones urbanas y particularmente en las soluciones urbanas sostenibles un nicho emergente de mercado y de diversificación y por otra parte incluso para desarrollar nueva actividad económica vinculada al conocimiento y a la innovación relacionada también con el desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios de nuevas soluciones para el espacio urbano www.trut Especially Camino Ramón Calo Fijos Gracias por ver el video